Y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, se convirtió en el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano por el tamaño de su cartera. Y es que el primero de la banca de desarrollo durante este sexenio ha otorgado créditos por 700 mil millones de pesos. Una tercera parte de ellos se destinó a la región sur-sureste del país y en los últimos cinco años Banobras otorgó financiamiento a 315 municipios. Nosotros regresamos. Gracias por ver el video.